Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Fila 10. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. En HBO Max se estrenó Días de Gallos y hoy en Fila 10 dialogamos con su director. Hola, soy Joaquín Cambre, director de Días de Gallos. Días de Gallos se adentra en el competitivo mundo de las batallas de freestyle a través de las historias de Rafaela, León y Andy, tres jóvenes que quieren ganarse un lugar en las famosas batallas de gallos, mientras se encuentran en medio de una peligrosa combinación de amistad, pasión y amor. La serie se filmó entre noviembre de 2020 y abril de este año en plena pandemia. Teníamos que esquivarle al COVID permanentemente, teníamos que contar muchas cosas con mucho público y al principio no podíamos tener demasiados extras, así que tuvimos que hacer como unos cambios de plan o unos cambios de cámara también. Después ya se nos permitió tener más de 200 extras hacia el final, cuando ya iba llegando el final del verano. Y eso nos sirvió para contar las grandes competencias, si bien hay un montón de postproducción para que parezca aún más gente. Días de Gallos es un Camino Face en donde nuestros tres protagonistas, interpretados por Angela Torres, el rapero Eco y Tomás Fitz, van enfrentando distintos desafíos en el paso a la adultez, tejiendo amistades y amores, así como también ganando enemigos. ¿Alguna inspiración? Hay una serie que se llama Betty de HBO Max, una original que tiene dos temporadas ahora. La primera temporada está muy buena, es sobre chicas y chicos skaters en Nueva York y el tono me sirvió un montón para encontrar una onda como liviana de adolescentes que hacen una actividad principal, tienen una actividad principal, en el caso de Días de Gallos es el freestyle, y a la vez cuenta una historia. Pero además la serie es una fusión de estilos. En cada capítulo su director luce la larga trayectoria que tiene filmando videoclips, los cuales, como en un musical, expresan y ponen de manifiesto los sentimientos y deseos más profundos que los personajes no pueden contar de otra manera. Mis videoclips tienen generalmente una tendencia hacia lo narrativo, así que contar historias es algo que me sienta bien, en donde me siento bastante cómodo. En este caso me parece excelente la idea de poder salirnos de la narrativa tradicional y contar otra narrativa dentro de un clip. Quizás lo difícil o el desafío era la unión, cómo hacer para que entrar en un mundo de clip sin chocar o chocando, queriendo chocar, queriendo hacer que el espectador se sorprenda o queriendo hacer que el espectador entre. Sí fue un desafío porque era buscar, básicamente no fue al azar. Cada vez que los personajes entran en el mundo clip o salen del mundo clip, que son como una especie de flashmines que tienen, de pensamientos como si se quedaran colgados durante un segundo y vuelven y eso se entiende. Pero a la vez el clip en sí mismo cuenta una pequeña historia que también te cuenta mucho del personaje. Más allá de los actores y actrices profesionales en Días de Gallos, forman parte del elenco traperos como Klan, Stewart, Cacha, Roma y Tata, entre otros. ¿Fue un desafío? ¿Trabajar con tantos profesionales no actores? Fue un placer absoluto dirigir gente que no había actuado nunca antes y estaba haciendo papeles súper comprometidos. Incluso hay músicos que hicieron escenas de sexo y nunca antes habían ni siquiera actuado. Entonces un desafío, como una prueba superada, creo que es el gran logro de la serie, o por lo menos para mí como director, el gran logro de la serie es que haya un lenguaje homogéneo, en donde no se notan los matices de si alguien es actor o no es actor. Todos hablan un mismo idioma, como que todos se encontraron en un punto único, en un punto intermedio de actuación, de habla, de verdad, que está, que se ve en Días de Gallos, y que si no sabés quién es actor y quién no es actor, nunca podrías descifrarlo por la serie. Nos vamos acercando al cierre, pero antes te recuerdo que a este podcast lo presenta Coca-Cola Argentina. Destápame una a mí y pasale otra a Joaquín. Días de Gallos se encuentra en HBO Max y es una de las primeras producciones locales lanzadas directamente en la plataforma. Vaya responsabilidad. Dirigir la primera original para HBO Max en Argentina, me encanta. No sé si me condicionó a la hora de grabar, sí, en entregar algo de altísima calidad, pero también es algo que yo siempre planteo, no me importa cuál sea la plataforma o el producto, siempre trato de dar lo mejor. Con 10 capítulos de 45 minutos, Días de Gallos es una serie ideal para pasar el fin de semana maratoneando. Sobre ella hablamos hoy con su director Joaquín Cambre en 5 minutos.